Señores, este Sallago juega para el jugador Moyano. Sallago después de Sánchez toca para Salto, Salto para el topo, el topo para el 10. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 El de Defensores a los 8 minutos libre el 10. Defensores, Defensores más punteros que no, que a 3, Chacarita 1. Nos cansamos de decirlo, ¿no? Cuestión de tiempo. Aguirre decíamos, es un jugador muy cerebral, muy inteligente. Ese es el tiempo y el espacio con dos toques que tiene para jugar detrás de los volantes centrales de Chacarita, atacar directamente a los centrales, darle la pelota al espacio a Salto. Muy bien, el 10 abierto sobre la derecha, cruza el tiro. Gracias. 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 Gracias.